Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Omar, estamos reportando desde la exhibición de señales y estamos reportando para Roda Noticias. Bienvenidos nuevamente desde aquí, desde la exhibición de señales. Esta área me gustó mucho ya que de los niños y adultos y tanto grandes como jóvenes podemos darnos cuenta de todas las señales que hay. Y por lo tanto tenemos que tomar mucho en cuenta al momento de agarrar un volante o de subirnos al carro. Esta es una de mis exhibiciones favoritas. Gracias. Buenas tardes, esto sería todo por mi parte. Les comparto, vengan y disfruten un fin de semana aprovechando el primer aniversario de la rodadora. Aquí los esperamos siempre y cuando vengan con su familia. Gracias. Gracias.